Hola muy buenos días bienvenidos a este nuevo espacio transparencia de noticias que tendremos con ustedes de lunes a viernes a las 8 de la mañana mi nombre es julio bravo los invito que sigan nuestras redes sociales canal 84 canal de la gente en youtube en instagram y facebook recuerden mandar sus reportes o denuncias ciudadanas al 686-547-2600 todas sus denuncias o reportes ciudadanos son bienvenidos aquí recuerde que en canal 84 el canal de la gente su opinión es la más importante y regresamos ya con la noticia después de nuestro intro con mucho gusto aquí los vamos a estar recibiendo pues miren iniciando con las noticias recuerde usted que hubo unos robos con violencias esta semana pasada en diferentes comercios de aquí de la ciudad de mexicali donde unos sujetos ahí se miraban unos videos llegaban y tiraban balazos al aire para que la gente si se tirara al suelo y así ellos poder llevar llevar el asalto o el robo con violencia pues el sábado la dirección de seguridad pública municipal en un boletín de prensa comunicó que detuvo dos presuntos responsables que mira ahí su pantalla y estos presuntos responsables responden a nombre de guillermo eno n de 30 años y robé nene 26 años también informó el director de seguridad pública municipal pedro ariel mendivil que instruyó al personal para que se sigan con los operativos conjunto con la fiscalía para dar con el paradero de otros responsables ahí están estas personas que son los presuntos responsables de estos robos con violencia tristemente esto es lo que pasa en nuestra ciudad que día a día la inseguridad está creciendo por eso a las ocho y media ahorita tenemos esta pequeña encuesta donde le preguntamos a usted cómo mira la seguridad aquí en mexicali bien mal muy mal ahí está su opinión es la más importante para nosotros canal 84 y en otras noticias una persona en el fraccionamiento del prado que responde al nombre de andrés jesús de 40 años se dio un balazo se dio un balazo al estar jugando con su pistola es muy triste como miren dar este tipo de noticias si usted tiene una pistola en su casa resguárdela bien hay muchos niños si tiene niños que no las agarren las pistolas no son de juego la ley prohíbe tener pistolas dentro de nuestra casa pero si usted tiene una pistola y la tiene registrada en la sedena adelante pero cuídela bien no se trata más de estar jugando con ellas se trata de tener un cuidado manobrearlas con las medidas de seguridad necesarias yo sé que la inseguridad cada día está peor en nuestro estado y a veces queremos tener algo para defender a nuestras familias yo no voy a juzgarlos de la decisión de usted pero cuide muy bien sus armas si tiene armas en su casa cuídelas mucho y trate de pues trate de que no esté en el alcance de los niños y vámonos con más información como les digo en mexicali últimamente ha habido muchos accidentes de tránsito este fin de semana no fue la excepción ahí en la colonia justo cierro un accidente fuerte donde cual una mujer pierdió la vida eso para mí miren las imágenes las fotografías mujer pierde la vida y en accidente de tránsito y dos menores que fueron trasladados al hospital general esas fotografías las tomamos ahí de la página de un gran fotógrafo sergio caro que agradecemos por permitirnos tomar sus fotos y miren ahí hay que tener precaución como siempre le hemos dicho aquí si usted va a su a su lugar de trabajo a la escuela a divertirse hágalo y hágalo con precaución si usted sale a un evento se puede echar sus copitas pide un taxi uno de estos transporte de plataforma eviten accidentes aquí una mujer pierde perdió la vida y tristemente que a una familia en tristeza y muchas veces es por no tener las precauciones necesarias al manejar tengamos conciencia mexicali desafortunadamente todos los días y no más en mexicali en tijuana también en cenada hay accidentes de tránsito accidentes convienen en su pantalla en la colonia colosio la avenida oaxaca están desayunando y llega esta persona y se impacta con ellos lo cual fueron entre siete y ocho personas que fueron trasladadas al hospital general mientras que otros fueron atendidos en centros médicos de eeuu por ser residentes del vecino país las personas estas fueron detenidas maneje con precaución tome las medidas de seguridad podemos repetirlo aquí afortunadamente no hubo pérdidas de vida pero desgraciadamente ya hizo daño a estas personas que van a quedar con lesiones desafortunadamente y nos vamos hasta salud y río colorado donde hubo una balacera ayer domingo en la noche donde se reportó lo que viene siendo en las carreras las lomas la calle 9 la noche del domingo se mencionó por información preliminar que había una persona fallecida en esta balacera desgraciadamente sigue la inseguridad también en nuestro vecino municipio también ahí en el en san luis la dirección de seguridad pública municipal de san luis río colorado informa que derivado un operativo preventivo se detuvo un individuo que trató de darse la fuga al ver las unidades de los oficiales mismo que resultó con orden de presión vigente la detención se registró en los primeros minutos del viernes cuando los agentes realizaban su vigilancia en la avenida del fraccionamiento villa colonial del municipio de san luis cuando se precantaron de una persona que caminaba por la avenida colima entre la calle 27 y 28 de la colonia campestre intersectando al de nombre carlos de 40 años quien ya va a estar pagando sus penas tenía una orden de presión activa y fue detenido continuamos con más información denuncia ciudadana llega una denuncia ciudadana lo cual nos piden ayuda para localizar una moto ahí está mirando en su pantalla que fue robado hace unas semanas es una moto honda trx 450 2005 ahí vienen los datos ahí en su pantalla ayúden le ayuda a la persona localizar esta moto que muchas veces nos cuesta trabajo comprar nuestros pocos bienes y desafortunadamente llegan los amantes del ajeno a llevárselos y más como están en este tiempo de seguridad y cualquier información o cualquier denuncia ciudadana que tenga mandela a nuestro número 686-547-2600 continuamos con más información en Tijuana dos sujetos fueron arrestados que transportaban el caráver de una mujer en una maleta aquí les dejamos la información dos sujetos fueron arrestados por la policía municipal de Tijuana cuando transportaban en una maleta el cuerpo sin vida de una mujer en la colonia zona centro los oficiales atendieron un reporte generado a través de la línea de emergencia 911 donde un ciudadano denunció los hechos por lo que rápidamente se trajeron al lugar y con apoyo del centro de control monitoreo y mando municipal se logró dar con la ubicación de dicho sujeto en el callejón Ocampo entre calle 10 y calle 11 los agentes observaron a dos individuos que llevaban un carrito para compras encima una maleta que coincidía con las características descritas por el denunciante por lo que rápidamente intervinieron a quien se identificaron como Sergio N de 39 años y Julio N de 41 los dos sujetos fueron trasladados a las autoridades correspondientes pues miren que fuerte noticia como si nada andaban en la calle trasladando el cuerpo de una mujer la fiscalía haga su trabajo y haga investigaciones que fue lo que le hicieron a esta mujer estos tipos que no tienen piedad a nada y vámonos a más noticias ahí en Tijuana cuatro menores de edad fueron detenidos por homicidio miren esta nota cuatro menores de edad fueron capturados por agentes de la policía municipal minutos después de arreverterle la vida a un hombre como resultado de lo que parecía ser un robo con violencia en el que también resultó lesionada una persona de la tercera edad alrededor de las dos de la tarde del sábado. los oficiales atendido en el reporte de personas lesionadas por arma de fuego al interior de una tienda de barrotes ubicada en la zona norte al arribar encontraron una mujer de 61 años y a un hombre de 44 lesionados por arma de fuego por lo que rápidamente solicitaron el apoyo de una ambulancia para brindarle la atención médica correspondiente pero lamentablemente el hombre fue declarado sin sino vitales en el lugar tras informar los hechos a la central de radio se realizó un monitoreo a través de las cámaras de vigilancia desplegadas en la zona logrando dar el seguimiento a los presuntos responsables mismo que fueron localizados en las calles aledañas dichos jóvenes tenían entre 14 y 17 años quienes refirieron trabajar una célula delictiva mientras que al realizar una inspección precautoria le fue asegurado un arma tipo pistola 9 milímetro abastecida con seis cartuchos útiles miren nuestra juventud nuestro futuro chau perder chau perder chau perder 14 y 17 años los jóvenes le he quitado la vida a un hombre de 44 años triste cuide mucho a sus hijos hable con ellos aconsejelos esto es lo que miramos diario en las noticias no más aquí en en Tijuana en Baja California todo nuestro México en todo nuestro México está así desafortunadamente continuamos con más información en Tijuana la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana logró la captura dos hombres con orden de apresión en Estados Unidos por diferentes delitos gracias a la coordinación entre los órdenes de gobierno y autoridades extranjeras se invita a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia 911 denuncias anónimas 089 con el objetivo de preservar la paz que todas y todos merecen ese es el comunicado de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana nos destruyeron estas personas pues tenían ahí ya algo pendiente con las autoridades continuamos con más información y en la información deportiva los dragones caen 2 a 0 ante Chihuahua FC desafortunadamente desafortunadamente ya llevaban un juego ganado un empatado y ahora les tocó perder a los dragones y en la liga MX Chivas le gana 3 a 1 a Pumas América le gana 1 a 0 al Cruz Azul Tigres empata con el Atlas y los cholos que no conocen la victoria en este torneo caen ante el Toluca 2 a 0 ahí miramos el trabajo Miguel Herrera buen entrenador desafortunadamente no ha no ha tenido los éxitos o los resultados que busca en este torneo ni en el torneo pasado ahí dejamos esta pequeña información deportiva y no nos queda más que agradecer por habernos acompañados en este primer espacio Transparencia TV Noticias de este febrero 26 2024 nos vemos mañana recuerden que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible como en X en nuestras redes sociales canal 84 el canal de la gente en nuestro en nuestro whatsapp 686 547 2600 mande sus reportes su denuncia a ciudadanas los espero mañana si Dios nos lo permite muchas gracias suscríbete